Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ari Thaler. Soy docente, tallerista y director de grupos de danza folclórica en el Uruguay. Para poder reencontrarnos pronto y poder seguir bailando, poder seguir disfrutando de ese contacto tan importante que tenemos uno con otro, los bailarines, en este momento es absolutamente necesario respetar el distanciamiento social. Por favor, quédate en casa.